Ejercicio de concienciación del suelo pélvico La paciente se colocará sentada sobre un fítbol, se colocará un almohadón o un pañuelo doblado sobre la zona del periné. Este ejercicio sirve para que la paciente sea consciente de dónde se encuentra esta musculatura. Para ayudar a conocer toda la zona, le pediremos a la paciente que deslice su pelvis en movimiento de anteversión y retroversión sobre la toalla, pañuelo o cojín que hayamos situado.